¿Qué es el compromiso de limpiar a la Sierra de Chihuahua de sicarios y de estos narcotraficantes? Estamos en esa labor. El operativo que ahora llevamos a cabo en seis municipios de la sierra, en términos de una sustitución de la policía estatal por la municipal, tiene también ese propósito, tiene también ese objetivo. Y debo decir que con labores de inteligencia actuaremos. No es fácil desmontar toda la red de complicidades que rodean a estos capos, pero lo vamos a lograr. Y es donde tenemos puesta nuestra mirada. La preocupación de la Sierra de Chihuahua es una preocupación nuestra y por supuesto que vamos a cumplir.